Muy buenas familia, desde el jueves ya tenemos los nuevos umbrales para los contratos armonizados, para los contratos sujetos a regulación armonizada. ¿Cuándo entra en vigor? En enero, el 1 de enero del 2024. ¿Cómo cambian estos umbrales? Pues fijaros, de 5.382.000 euros que teníamos ahora para obras, concesión de obras y concesión de servicios, pasamos a 5.538.000 euros. De 140.000 euros que teníamos en suministros y servicios en la Administración General del Estado, pasamos a 143.000 euros y en servicios y suministros que teníamos en las contrataciones fuera de la Administración General del Estado, pasamos de 215.000 a 221.000. Por tanto, ¿cómo queda esto? Pues mira, queda a partir del 1 de enero del 2024 los contratos que sean de obras, concesión de obras, concesión de servicios, cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad de 5.538.000 euros, se van a considerar sujetos a regulación armonizada. ¿Contratos de suministro y de servicios en la Administración General del Estado, cuyo valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros? Sujeto a regulación armonizada. ¿Contrato de servicio o suministro que no sea de la Administración General del Estado, cuyo valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros? Sujeto a regulación armonizada. Vale, pues ya lo tenemos. Una cosa, cuidado, esto empieza el 1 de enero del 2024, así que si tienes examen antes del 1 de enero del 2024 y te preguntan sobre contratos, esto ni tocarlo ni mirarlo. No cambiamos el resumen hasta la fecha que entra en vigor. Si tienes el examen antes, este vídeo como si no existiese. ¿Vale? Un beso, familia. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.